Buenas a todos, soy Zeu y tenemos aquí que Lili ha sacado un vídeo de la nueva actualización del día de acción de gracia y que estamos viendo aquí, os lo voy a mostrar porque estamos viendo que Ragnarprime se va a poder convocar gratis como ya habían anunciado y como habíamos dicho, primero iba a estar de prueba y luego lo iban a poner gratis para todo el mundo ¿Qué estamos viendo también? Que después, pues si compramos paquetitos, vamos a obtener más cabezas del comandante Estamos viendo que las 10 cabezas para invocarlo, la invocación del comandante es gratis Luego tenemos 10 cabezas extras por 4,99 dólares Estamos viendo que el día 2 tenemos recompensa gratuita, el día 3 tenemos recompensa gratuita El día 4 tenemos otro paquetito de 10 dólares donde nos darán 10 cabezas más, bueno, donde compraremos 10 cabezas más El día 5 más recompensa, el día 6 más recompensa gratis El día 7 más cabezas para comprar, el día 8 más recompensa gratuita El día 9 más cabezas si compramos el paquetito El día 10 cabezas gratuitas y recompensa Y parece que hasta ahí va a llegar No me queda muy claro si tenemos que comprar los paquetitos para desbloquear las siguientes Creo que no, supongo que cada día podrás reclamar recompensa y serán gratuitas o eso espero Y luego tenemos un evento que si gastamos cabezas o escultura genérica para subir ciertos comandantes Que ahora vamos a ver más detenimiento Pues nos van a dar estas recompensas que estamos viendo aquí ¿Veis? Lo que pone aquí es que si durante el evento No gastamos cabezas genéricas para subir a Ragnar Prime, a Bjorn o a Harald Pues nos darán puntos y alcanzaremos las recompensas del evento Hay algo aquí muy importante que me parece que está raro Y es que Bjorn es épico, si no estoy mal Y pues seguramente mucha gente ya lo tenga amaseado Así que los que no hayan subido a Bjorn no lo hagáis Porque en este evento vais a poder conseguir las recompensas usando escultura épica Lo cual me parece una locura Y pues yo creo que aquí hay algo mal porque bueno Va a haber gente que va a tener a Bjorn sin subir y lo va a utilizar y va a triunfar Va a haber gente que si va a subir a Ragnar Prime Y bueno, le da igual lo del evento porque los va a conseguir Porque iba a subir a Ragnar sí o sí Y habrá gente por ejemplo como yo que tiene a Bjorn subido Que no creo que suba a Ragnar Prime Que Harald no lo tocó ni con un palo a estas alturas Y pues que no pueda hacer este evento Nos quedamos sin recompensas porque como tenemos a Bjorn maseado Pues no vamos a poder conseguir ninguna recompensa A ver Está bien Está raro Está raro porque Algunos sí le van a dar recompensa por no haber subido un comandante O sea, el punto aquí es que están recompensando a gente que no subió lo comandante antes Por ejemplo a Bjorn Y que lo pueda subir ahora un comandante épico Estamos hablando de un comandante épico Los legendarios pues da igual Porque si te pones ahora a subir a Harald Pues son cabezas genéricas legendarias Y pues estamos viendo que Para mí está un poco raro No sé vosotros qué pensáis Me parece bien que den recompensas gratuitas y demás por Ragnar Prime Hostia, me parece perfecto Pero está raro que lo hagan para unos y para otros no Y que compensen No sé si me entendéis Que compensen el no haber subido un comandante épico Y subirlo ahora Está un poco raro Pero bueno Habrá gente que le parezca bien Porque ellos no tienen subido Y seguramente todos los que tengamos subido estos comandantes Y no tengamos pensado subir a Ragnar Prime Ni a Harald Pues se lo tomará un poco mal Pero bueno A ver Yo creo que deberían haber puesto solo Ragnar Prime Para evitarse de líos Y el que subiese a Ragnar Prime Que le den recompensas Y pues se dejaban un poco de líos Porque si no Va a pasar lo que he dicho Que la gente se va a enfadar O se lo va a tomar mal Y otros se lo van a tomar bien No sé Es un poco Absurdo Desde mi punto de vista Pero bueno Está ahí Oye Y las recompensas extras Pues son Para que las gaste Y pues pueda subirlo Pero ya veremos Si no cambian eso Y pues se trate de un error Lo de Bjorn Porque me parece raro Han anunciado los eventos De Acción de Gracias ¿No? Aquí estamos viendo Lo que os comenté Que era pues una Como mesa Un banquete Un... Donde vamos con toda la alianza Cogemos la recompensa Y nos devolvemos Una vez al día El nuevo mapa del arca Que sería como una sola calle En vez de las dos calles del arca Y el arca en el medio Pues será como una sola calle Y este arca será pues El campo de plata Que será pues más rápido Más fácil Para la gente Porque solo habrá Una única calle No será tan lioso Y pues puede ser Pues más fácil Entretenido Para aquellas personas Que no se tomen el arca Tan tan en serio Como para jugarla Con un equipo grande De tantas personas Tenemos el nuevo mapa De campeones de Olimpia Que no sé si se parece Mucho al mapa De la manzana El que hay una manzana En el medio Se parece a algo Lo que he jugado Olimpia Y recuerdo De los de Olimpia Porque no lo juego Ya muy seguido Es que se parece Un poco al de la manzana Por la forma Pero estamos viendo Que tiene cosas extras En él Así que bueno Está bastante chulo Como se ve Y puede estar bastante bien Van a poner Lo del comando rápido Que pues puedes Poner opciones extras Cuando estás en batalla Que vamos a verlo Estamos viendo Que vas a poder cambiar Los objetivos atacables Si quieres que sean pues Edificios Puntos de recursos Bárbaros O sea Con esta función Puedes decidir A qué vas a atacar rápido Y a qué no Esto está muy bien Porque si quitas edificios Pues cuando hagas clic No vas a poder hacer clic En los edificios Para atacarlo O así lo entiendo yo Y está perfecto Porque así evitamos Hacer clic Indeseados En banderas En ciudades Y cosas así No sé si se podrá también Con Rally Porque La primera opción No sé si Alignet Troop Será Rally Deberían ponerlo Como Rally Pero no lo sé 100% seguro Así que pues Una muy buena opción Para cuando estamos luchando Van a poner un nuevo filtro Un modo filtro Donde podemos decidir Qué queremos que se vea Que se vean las tropas Que se vean los nombres Que se vean las caritas De los comandantes Que se vean los iconos del mapa Me parece Buenísimo Este nuevo modo Y me parece Que debería estar Para todo el mundo disponible Porque es una barbaridad Las opciones Que podemos tener Pues A la hora de pelear Que nos quiten las Que veamos solo la información Que queramos Me parece perfecto Aquí estamos viendo Los nuevos Pues bárbaros nivel 40 O por lo menos Que podremos buscar Hasta bárbaros nivel 40 En el reino normal Y los nodos Pues de nivel 8 En el reino normal Aquí estamos viendo La habilidad abajo Que sería la nueva habilidad Que van a poner Que lo que hace Es que Da a las tropas Dentro del área Un buff Que reciben Un 20% menos De daño A distancia Y hacen un 50% Más de daño De contraataque A distancia Durante 5 minutos Un cooldown De 45 Para mi gusto Es bastante Coldown 45 Debería ser menos Quizá 30 25 minutos De cooldown Estaría bien La puedes utilizar Y malgastarla Y pues tienes que Volver a esperar 45 minutos Para volver a tirarla Si que es verdad Que la gente Pues que se subió Las catapultas O estas ingenierías O estos comandantes De ingeniería O estas armas de asedio Pues a distancia Se van a quejar Porque han subido Comandantes a distancia Y pues ahora Le están nerfeando Pero bueno Es bastante molesto No es el hecho De que la gente Lo utilice El problema es que Los colocas Y no tienes que hacer nada Pueden ser cuentas secundarias Multicuentas Cuentas FAR Bots Etcétera Y es un problema Y es un problema Porque si pones 20 cuentas Multicuentas FAR Bot Lo que sea Detrás de un sitio En específico Por ejemplo Detrás de un puente Que están bien protegidas Y demás Y pues Obviamente No puedes llegar Hacia ellas Me parece Que desbalancea Bastante Y se ha visto En algún KVK Que toca bastante La moral Así que Pues bueno Es una forma De arreglarlo un poco Y pues Nerfearle un poco Eso Y que no abusen De ello Me parece bien Me parece correcto No soy muy amigo De estas catapultas Y armas de asedio Así que Una lástima Para el que le guste Porque Habrá gente que le guste Poner la catapulta ahí Y que dispare solo Y que no le puedan pegar Y que Abuse un poco Cuando vengan Se desarma Se esconde en una ciudad Y así todo el rato Pero me parece bien Si os fijáis Ahora en los talentos Se va a poder ver El porcentaje de gobernadores Que tienen seleccionados Esos talentos Estáis viendo que En el punto este pone Que No pone numerito Porque está todavía Pues en el server De prueba Pone que hay un porcentaje De gobernadores Que lo tienen seleccionado Que ya lo veremos Cuando está en el juego Aquí estamos viendo Las skins sin de bug Solo con el bug positivo Que está perfecto Me parece a mí Que ahora Le va a dar más juego A las skins Pues para poder usarlas Sin ningún problema Porque antes Mucha gente decía No es que te quita Salud esta Te quita tal Que te quita no sé qué Pues ahora no te quitan nada Solo te dan beneficio Y está muy pero que muy bien Y pues bueno Me quedo con que Son cosas muy buenas Las de la actualización Quitando lo de Viore ahí Que no debería estar Viore en ese evento Para no armar revuelo Con la gente Y que sea igual Para todo el mundo Lo de Ragnar Quitando eso Que es una tontería Sin más Pues me parece Que son muy buenas Las cosas que han metido En la actualización El único apunte Que podríamos dar Sería Que han incrementado Los bárbaros A nivel 40 Y los nodos A nivel 8 Pero no los fuertes Les hemos dicho A los de Lili Por el chat Pues que De soporte Que podrían incrementar Los fuertes también Y han dicho Que lo van a hablar O lo van a ver Y ya veremos Que es lo que pasa Con los fuertes Porque si que es verdad Que no tiene mucho sentido Que suban los bárbaros Y los nodos Y los fuertes Se queden igual Al final los fuertes Deberían subir también Pues para que Esté todo igualado Y ya veremos Unos cambios muy buenos Los de Lili Ahora mismo Me parecen muy buenos cambios Y esperemos Que sigan así Sacando buenos cambios Y pues Trayendo unas mejoras Al juego Que la verdad Es que se noten bastante Y que la gente aprecie De verdad Eso era todo Dejadme en los comentarios Si me he pasado algo Si veis algo Que debería estar ahí también Que pues hay que verlo Y hay que hablarlo Porque es muy buen cambio Y cualquier cosa Que tengáis dudas O que Penséis Que debería también Pues darle un poquito De Visibilidad A ellos Me lo dejes en los comentarios Espero que os guste el vídeo Un saludo Y nos vemos Agradeceros a todos El apoyo al canal Y un agradecimiento especial A los miembros del canal Floki Chito Sewa Evilmind Blaster Huaso Marco Odiseo Biz44 Rogue Tobio Witch Otoño Teresa Momo Samuel Fernando Y Broly No 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 No